Vaya que sabor, si señor, estoy por aquí también, quiero que canten conmigo, porque cuando uno se enamora, lo dice. Y en su mano muy poco duro, una rosa que le dejé a dejar, presenté que no iba a haber perdón, yo quería el perdón y lo fui a buscar. No sé de dónde se ha perdido algo, y mis errores reconocí, pero su silencio se volvió, la rosa tiró y empezó a decir, ¿cómo? Y uno quiere, a ver, lo que le guste el vallenato, y uno para qué quiere, para qué se enamora uno, para que no le hagan daño, porque uno se enamora, es con ese fin. Y yo sin poderlo explicar, reina. Me miró, y me dijo, no habrá reino, no, no, fue peor, y yo sin poderlo explicar, ¿cómo dice? Que uno quiere, que uno quiere, a ver, la gente de Jesús María, que le guste el vallenato, levante la mano a los que le guste el vallenato, a ver, levante la mano a los que le guste el vallenato, levante la mano a los que están enamorados, levante la mano, los que están enamorados, levante la mano, el que haya sido traicionado alguna vez. A ver, señora, usted está con su esposo, le puso lo callo, pero lo perdonó, eso es amor, así que, en esta noche, gracias.